Presenta Carlos Wiston Durán Pereira Bueno, ¿nos encontramos dónde, Ana Carolina? Bueno, estamos acá viendo los diferentes tanques de digestión y de blanqueo. Después de la digestión, que fue este proceso donde obtuvimos la celulosa, la celulosa es de un color marrón, ¿por qué? Porque está teñida de la lignina, que es de ese color, y por eso también la madera es de ese color. Ahora, necesitamos conseguir la pulpa blanca. Si ustedes miran lo que es la pulpa recién cocida, es como si fuera un algodón mojado y de color marrón. Ahora, eso va pasando por procesos de lavado, para sacar todos los restos de lignina que pueda tener, y luego vienen torres de blanqueo, donde se usan diferentes componentes para llegar a la calidad y a la blancura que se necesita para la celulosa. Eso, muchas veces, en algunas plantas del mundo, que hay plantas de celulosa asociadas a plantas de papel, esa pasta blanca, que es como un algodón mojado blanco, es lo que ingresa directamente en la fábrica de papel. En este caso, como es solamente una fábrica de celulosa, se necesita deshidratar esta pulpa, porque no tendría mucho sentido estar transportando agua, y por lo tanto, lo que se hace es blanquear la pulpa, hacer láminas y enfardarlas, como para optimizar el espacio y el peso para ser transportado a los mercados finales. Los mercados de Montes del Plata están básicamente en Asia, China principalmente, y también en Europa, con lo cual, bueno, es un viaje largo y tenemos que preparar esa pulpa para ser transportada. Estamos adentrándonos en lo que son las áreas del ciclo de recuperación. Recuperación, básicamente, por lo que se recupera de energía y recuperación de químicos. Es decir, todos los principales compuestos que utilizamos para la digestión de la madera reacciona a otras cosas que luego, en ciclos posteriores del proceso, se recuperan y se vuelven a reutilizar. Esa es una constante de todo el proceso, de reutilizar lo máximo posible. Y decía recuperar energía, porque toda la parte no utilizada, esos componentes orgánicos de la madera, se queman, se genera la energía y el vapor necesario para el consumo eléctrico de la planta, y a su vez tenemos un excedente bastante importante que es lo que se vuelca la red eléctrica nacional. Y eso es lo que decíamos que equivalía a un consumo de prácticamente 200.000 hogares uruguayos. Ahora lo que están viendo en este momento es el buque insignia de la planta, digamos que es la caldera de recuperación, es el edificio más grande, 80 metros de altura, con su chimenea de 120 metros de altura. Y bueno, esa es la parte del proceso en donde sucede lo que les contaba anteriormente, la generación del vapor y la mayor parte de la energía que la planta consume y que luego también se abierta la red. También a su derecha tenemos todo lo que es la planta de tratamiento de fluentes. Si bien la planta intenta reutilizar la mayor cantidad del material posible, bueno, todo aquello que no se pueda reutilizar tiene que ser acondicionado y tratado adecuadamente en base a las mejores tecnologías disponibles y a las más exigentes, valga la redundancia, exigencias ambientales. Entonces para eso Montelplata cuenta con una planta de tratamiento de fluentes que es la que ustedes estaban viendo. Bueno, hablamos detrás de cámara de un sello de certificación que nos contaba que no se está implementando ahora en la aplicación de la pasta cuando sale, pero sí lo podemos ver y encontrar en un montón de lugares. Exacto. Si ustedes ven, por ejemplo, envases de cartón o revistas o libros, incluso cada vez más hay un sello con forma de arbolito que dice FSC. Esa sigla es el sello que garantiza al consumidor final y a los productores de papel cuál es el origen de esa madera. Es decir, lo que hace es certificar que las plantaciones forestales fueron manejadas adecuadamente y se aplicaron los mejores estándares y técnicas desde el punto de vista de la conservación ambiental, del trato con los empleados, con las comunidades, los niveles de salud y seguridad ocupacional. Es decir, es una especie de certificación como quien dice la trazabilidad del ganado, bueno, la trazabilidad de la madera, porque no solamente se certifican los bosques, las plantaciones, sino que además se genera un número de cadena de custodia. Es decir, para adelante en la cadena de producción se puede seguir la trazabilidad exacta de dónde provino esa pulpa de celulosa. Y eso significa que las cosas se han hecho bien desde el punto de vista ambiental, social y que además es económicamente viable. La madera que llega acá a Punta Pereira llega por dos vías. Por un lado llegan los camiones, aproximadamente 200 camiones por día llegan a Punta Pereira, pero también llegan a través del agua, llegan a través del río Uruguay, desde nuestro puerto TLM en Bopicuá, nuestro terminal logística de Bopicuá. En Río Negro tenemos esas barcazas que vienen por vía fluvial y por eso hablamos que tenemos una logística bimodal. Es una logística que minimiza el uso de las carreteras, se evitan a través de este sistema fluvial el pasaje de 100.000 viajes al año de camión, ida y vuelta, algo que también tiene un impacto desde el punto de vista ambiental en la minimización también de las emanaciones de CO2. Estamos hablando de cuántos camiones transporta cada barcaza, por ejemplo. Si hablamos a nivel camión, ¿cuántas cargas de camión lleva cada una de estas barcazas que transportan por agua? Bueno, cada carga de barcaza es el equivalente a lo que cargarían 170 camiones. Entonces sí, realmente es una gran eficiencia y también un gran impacto positivo con el medio ambiente. Bueno, Edgardo, la verdad que hace calor acá. Yo que toque adelgazado un poquito podría haberme venido acá, estamos unos días acá con los muchachos. No voy a decir lo que le dijiste porque si no se va a entrar a complicar. Vos decís, bueno, salgo por la televisión encima con esto. Pero está, tenemos para hacer la diferencia entre uno y otro. Claro. Se puede hacer la diferencia igual. Se puede hacer la diferencia. Mira por atrás de cámara, no dice nada. Me va a encontrar en el comedor y me va a matar. Contame un poco, cuando entramos a esta zona de calor acá, que ya venía, se siente el impacto. Aparte de que uno viene afuera el sol y demás y el verano, pero se siente que veníamos entrando en esa parte que hace bastante. ¿Tiene mucho que ver con el tema del vapor? ¿Tiene mucho que ver con cambios de agua, como me explicabas recién? Sí, bueno, es el área, el punto final del proceso, es lo que se llama el área de secado. Que evidentemente, para secar muchas veces uno lo que precisa es energía térmica, es calor. Entonces, es así. Esta área tiene el doble cometido, primero de formar una hoja, ¿sí? La fibra tal como viene de blanqueo, la tapa final que hoy veíamos más temprano. Lo que hay que hacer es llevarla a un formato de hoja, que luego la cortamos en una dimensión menor. Las apilamos unas con otras y armamos lo que se llaman los fardos. Pero claro, tenemos que llegar a quitarle mucha del agua que traía antes. Para eso, como veíamos, hay que aplicar vapor, calor, y por eso un poco el ambiente es un poquito parecido al de las termas en verano, digamos. Pero no, pero bien, digamos, también tiene la contraparte, en realidad en invierno nadie se queja, ¿no? Ah, no, no, calculo que no. A no ser que en invierno trabaje con agua fría, pero no creo. No, 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 es un área muy buena porque siempre se dice, es un área aparte, bajo techo. Esto pasa como lo que pasa en la panadería, pasa exactamente igual, así que... Exacto. Y el panadero no se queja, por lo menos hay muchos que comemos bastante pan. Vos nos pierdes un par de kilitos ahí, en verano no viene mal. Acá sí. El tema de, me decías el proceso, estoy moviendo el tema blanqueado, el tema de cuándo se corta. Ya de acá arrancamos que va para las bodegas donde se almacena. Claro, esta planta tiene la particularidad, diría, no son tantas a nivel mundial, de que tenemos la carga de celulosa en los buques oceánicos finales a un kilómetro y medio de distancia. Es decir, es muy normal que en otros lugares del mundo toda la cadena logística de celulosa es mucho más extensa. Es decir, tiene unas bodegas intermedias, trenes, vías, van a un puerto determinado. Bueno, aquí tenemos la gran ventaja de que nuestro puerto, el puerto Punta Pereira, tiene la capacidad de recibir los buques que van a ir y van a llevar la pulpa a los destinos finales, por ejemplo, a Europa y China. Entonces, es como que nos comprime toda la operativa de la producción hasta la expedición en poco espacio. Y para eso se necesita, bueno, un equipo importante de gente en todo lo que es la planificación de producción, en lo que es todo el manejo de la bodega, en todo lo que es el manejo de las cargas a buque. Mediante personas que vienen en contratos eventuales, hay dos, tres días que se carga el buque, luego pasa quizá una semana sin esa actividad en el puerto. Y bueno, y finalmente ya el buque en sí que parte hacia los destinos finales. ¿Deriva mucho en Montes del Plata lo que es la parte subcontratista? En algunos ámbitos, por ejemplo, en el tema del puerto, como comentaste. Sí, sí, sí. No, básicamente siempre se busca un esquema, hablando mal y pronto se podría decir zapatero a tus zapatos. Es decir, en muchas partes del proceso... Este es de los míos. Este es bien entrenado. En muchas partes del proceso lo que se intenta es aprovechar la experiencia de distintas empresas en el rubro que ya traen, que tienen esa sinergia de otras operaciones en el Uruguay. Un ejemplo es todo el manejo del puerto y de la expedición de Cebulosa. Entonces para eso hay empresas que son especialistas en el manejo de eso, que tienen recursos que a su vez se utilizan en otras actividades portuarias. Y es totalmente natural de apostar a tercerizar esas operaciones. Lo mismo pasa con todo el manejo de la madera. Y en sí, Montes del Plata, sobre todo su personal, se dedica a lo que más sabe, que es todo el proceso de producción de cebulosa. La capacitación, como hablamos del tema de la gente en sí que absorbe Montes del Plata. Cuando hablamos de la capacitación del terrestrializado, Montes del Plata le da, de acuerdo a la tarea que va a hacer, también esa clase de capacitación. Bueno, aparte de lo que vamos a hablar, que es muy importante, el tema de la seguridad, que entramos siendo en uno de los lugares que es marca, pero la marca líder tiene en seguridad. Ahora me agarraste sin el casco, pero lo tengo ahí porque hace mucho calor. Mirá, ahí me lo alcanzan de cámara. Siempre es importante, no sé si tenerlo acá o tenerlo en la cabeza, mucho más importante. Hablamos, perdón, que te corte con ese tema. El tema a veces de la seguridad es importante, el tema de la capacitación del tercializado también es muy importante. ¿Ustedes dan esa capacitación? Correcto. Aquí, digamos, la diferenciación entre tercializado y no tercializado era lo que decía de ese foco de especialización. Pero respecto a lo que es las buenas prácticas, las tareas operativas, etcétera, se aplica al mismo estándar para personal propio como para personal de terceros. Es decir, eso no hay diferencia, es decir, se requieren las mismas capacitaciones, las mismas inducciones, las mismas normas y procedimientos de seguridad se aplican de forma igual. Es como si fuera todo Monte del Plata, ¿sí? Después tendrá en algún detalle más de la operativa esa diferenciación que hablábamos. Pero sí, todo lo que es capacitación, etcétera, siempre Monte del Plata intenta de que todo el personal que ingrese al sitio, cualquiera sea la empresa de la cual forma parte, tenga la misma capacitación. Exacto. O sea que a partir del momento que estamos acá adentro, si bien somos una empresa tercerizada, formamos parte del mismo equipo Monte del Plata. Correcto. Ahí está. Ahí está. Esa sería la expresión. Sí, exactamente. Después vamos a estar hablando con la compañera que entró en la parte de ahora de comunicación, que la veo que está medio distante, me dice que no detrás de cámara. Se nos va y se nos quiere ir. Yo no sé si va para el lado de él, pero ella va a tener que hablar con nosotros. La vamos a convencer. Sí, nos la vamos a convencer, sí. Yo no sé, pero capaz que después del almuerzo. Después del almuerzo. Después del almuerzo la vamos a convencer. ¡Suscríbete al canal!